¡Chau! ¡Chau! ¡Salud! Gracias Aunque mucha gente aún le llama Villa de García, oficialmente solo es García. Este lugar es famoso por poseer aventuras y lugares mágicos, además de ser el municipio con más historia en el estado de Nuevo León. Su ubicación está a unos 37 kilómetros de Monterrey, es decir, tan solo tardarás unos 48 minutos para llegar y esta fue nuestra experiencia. ¡Hola! Amigos viajeros, oigan, pues el día de hoy nos tocó venir al municipio de García, Nuevo León. En este momento estamos ubicadas en la Plaza Central, por lo que pueden ver a nuestras espaldas, al ratito les vamos mostrando más o menos cómo se ve detalladamente, pero está muy bonita. Y además es que hay muchos puntos turísticos por conocer, así es que acompáñanos a conocerlos. Amigos, pues como primera parada es importante que ustedes conozcan que aquí en el municipio de García, precisamente en la plaza principal, hay un módulo de información turística y aquí está Alan Howe, que nos va a dar los detalles de para qué sirve. Alan, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. Muy buenos días. Oye, pues tenemos duda, ¿para qué está este módulo de información aquí? Bueno, el módulo de información lo pusimos aquí para que las personas que vienen de visita de otros lugares de la República, incluso del mundo, vengan aquí a pedir información turística. Nosotros los invitamos a que visiten los lugares turísticos de la región de García. También ofrecemos un recorrido completamente gratuito alrededor de la zona del centro de García, zona en la que nos encontramos ahora mismo. Oye, y como primera parada estábamos viendo acá, Lili y yo, que en el módulo de información, pues aparte que obviamente aquí está el lugar donde entras a solicitar esos detalles, pero hay algo muy interesante acá. ¿Crees que podamos pasar, Alan, a verlo? A que nos muestres qué hay. Claro que sí, adelante. Dentro de este módulo de información, el turista podrá recibir orientación sobre los lugares más icónicos que puedes conocer durante tu visita en García, además de ofrecer una breve explicación sobre la cultura que caracteriza a este municipio. García, además de de ofrecer una breve explicación sobre los lugares turísticos de la región de García. Y en lo que decides cuál será tu primer lugar a conocer, puedes pasar a relajarte al patio del Módulo de Información de García, donde además puedes tomarte una hermosa foto del recuerdo. Pues ya nos encontramos en el patio del Módulo de Información Turística. Y Alan, ¿qué nos puedes contar sobre este patio? Bueno, lo primero que las personas notan cuando llegan aquí es el caballo de metal. Es una escultura hecha por el Miguel Acastro. De hecho, esta escultura fue recientemente creada, tenemos la fecha ahí, 2019. De hecho, a esa persona se le puede contactar y en ese momento les empieza a hacer la escultura. Alan, ¿de qué material está hecho? Porque ya viste. Sí, es lo que me llamó la atención. Bueno, es únicamente metal. Todos esos son materiales reciclados. Esta fue creada con la idea de expresar la libertad del municipio. Y no solo tenemos ese, también tenemos el Rincón de los Enamorados. ¡Ay, Rincón de los Enamorados! ¡Aquí le falta amor! Bueno, entonces, ¿aquí es el Rincón de los Enamorados? Así es, este Rincón de los Enamorados fue basado con la idea del Puente de las Artes de París. Está al lado de una sequía de aproximadamente 400 años en funcionamiento y si pueden ver, está pasando el agua. Es un sistema de riego completamente sistematizado. Pasa alrededor de toda la zona del centro de García. Entonces, ¿aquí cómo está la onda? Traigo el candadito, me imagino que ponemos el aire. Porque yo conozco que es así, ¿no? Un deseo o algo, no sé. Bueno, la idea es que vengas con, ya sea un secreto, una persona que amas. Puede ser tu mamá, tu papá, tu pareja. Ah, una promesa o algo que hagas. Así es, algo y lo vienes a sellar aquí, pues, hasta que el tiempo lo decida. Aparte de pedir información turística, pues bueno, vienes, ya aprovechas para tomarte la fotito, para venir al Rincón de los Enamorados y, ¿por qué no?, hacer tu promesa. Muchos alumnos que estudian alrededor de esta zona, vienen aquí a descansar, a platicar. Relativamente. Es un lugar muy bonito. Relativamente. Relativamente. Del centro de García, a unos 9 kilómetros al noreste, se encuentran las Grutas de García. Ya medio camino, el Centro Recreativo y Ecológico Shempal. Lugares que, por supuesto, visitamos. Pero esto, al regresar. Estás viendo The Trip.